Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 21 de mayo de 2024. Soy Ivana Vargués y hoy vamos a revisar varios temas. Vamos a hablar de semiconductores, de lo que está pasando con los votantes indecisos en Estados Unidos, del conflicto diplomático que enfrenta Milley con España y un vistazo a lo que le espera el reelecto presidente de la República Dominicana. Las empresas líderes en la industria de semiconductores ASML y TSMC aseguraron a las autoridades estadounidenses que disponen de medios para desactivar de forma remota las máquinas más sofisticadas de fabricación de chips del mundo en caso de que China invada Taiwán, según personas familiarizadas con el asunto. En Estados Unidos, algunos votantes indecisos están preocupados por si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y se niega a dimitir cuando termine su mandato. Los estrategas de ambos partidos están sondeando hasta qué punto se ha extendido ese sentimiento. Y Trump recaudó el mes pasado más dinero que Joe Biden por primera vez en este ciclo electoral, 76 millones de dólares, frente a los 51 millones de Biden y del Partido Demócrata. Por otro lado, las importaciones chinas de oro cayeron el mes pasado a 136 toneladas, un 30% menos que en marzo y el total más bajo del año. Irán celebrará elecciones presidenciales el 28 de junio, informó la agencia de noticias Tasnim, tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero durante el fin de semana. Y ahora nos vamos a América Latina. Uno tras otro, los países latinoamericanos siguen los pasos de Estados Unidos y Europa e imponen altos aranceles a las importaciones chinas. México, Chile y Brasil aumentaron las tarifas sobre los productos siderúrgicos en las últimas semanas y Colombia podría estar a punto de seguir su ejemplo. El gestor de fondos Blue Bay afirmó que la inclusión de India en el índice de bonos de mercados emergentes de J.P. Morgan podría provocar salidas de fondos de Sudáfrica y Colombia. Y como les adelantamos, el presidente Javier Milei afirmó que no tiene previsto romper relaciones con España después de que el gobierno socialista español le exigiera una disculpa. El mandatario argentino dijo que no se disculpará con Pedro Sánchez por haber llamado a su esposa corrupta. Y por otro lado, Nicolás Maduro dijo que Venezuela espera unirse a los durante su cumbre en octubre. Mientras tanto, Colombia estaría preparando nuevas reglas para evitar un desabastecimiento de gas natural en 2026, incluyendo una mayor flexibilidad para las importaciones, informó Radio Blue citando un documento del Ministerio de Minas y Energía. Y tal como dijimos al comienzo, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, fue reelecto con amplio margen el domingo gracias en gran medida al apoyo a su programa económico. La pequeña república en la isla de Hispaniola de todas maneras se enfrenta a importantes desafíos. De eso nos habla a continuación Jim Wiss, quien cubre el Caribe para Bloomberg News. Abinader va a empezar su segundo término en agosto con bastante respaldo. Es decir, ganó las elecciones en la primera vuelta y así que no hubo ese desgaste de una segunda vuelta ni nada por el estilo. Él ha dicho que va a profundizar sus reformas tanto en justicia, anticorrupción y en particular en reformas fiscales. Desde ya mucho tiempo ha estado hablando de la necesidad de una reforma fiscal contundente para tratar de rebajar los niveles de deuda que tiene el país. El otro gran tema de la República Dominicana obviamente es Haití. Durante sus primeros cuatro años Abinader realmente usó mano dura con el vecino país. Está construyendo un muro que divide la isla de Hispaniola, ha incrementado las deportaciones y más que todo ha resistido llamados de la comunidad internacional de que la República Dominicana debería hacer más. Él siempre ha mantenido que Haití es un tema regional y que lo que puede hacer la República Dominicana es muy limitado. Obviamente el electorado está convencido por ese argumento y le han religido. Jim, ¿Abinader va a poder evitar el contagio de la violencia desde Haití? Hasta ahora la República Dominicana ha mitigado o evitado el contagio de la violencia de Haití. Ya en estos días se supone que una fuerza multinacional liderado por Kenia va a empezar a actuar dentro de Haití y eso debe mejorar las cosas también. Pero el presidente Abinader siempre ha hablado de la necesidad de resguardar las fronteras para evitar cualquier tipo de contagio. Y por último, la actriz Scarlett Johansson contrató abogados para reclamar sobre una voz de Open AI que, según ella, se parece demasiado a la suya. La actriz, que de hecho interpretó a una asistente de inteligencia artificial en la película Hair, había rechazado una oferta de Sam Altman para poner voz a la función de audio en ChatGPT. Eso es todo por hoy. Para más Bloomberg News en español, ve al newsletter Cinco Cosas o nuestros canales de YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Ivana Margués. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.